Un lugar para sus animales, un antiguo gallinero, así definía María José esta estancia. Nuestra labor ha sido convertir este espacio de unos 20 metros cuadrados, frío y desangelado, en una cálida y acogedora sala de estar. Hemos apostado por la madera para conseguir ese calor de hogar. Diferentes lamas recubren esta pared a modo de friso. Como remate, hemos colocado esta balda volada sobre unas originales escuadras. Las baldosas las hemos revestido con este original vinilo laminado. Bandas autoadhesivas que hemos colocado en un periquete y sin apenas esfuerzo. A partir de ahora, esta profesora de pilates ya no verá la fría chapa sobre su cabeza. Esta gran lona enmarca ahora el techo de la estancia y tamiza la luz. Hemos rescatado algunas piezas que María José tenía olvidadas en su casa. Muchas veces simplemente se trata de buscarles el sitio adecuado. Una elegante butaca de cuero, una lámpara con forma de caña o este sofá con cheslón tienen ahora su localización. Finalmente, los estores en tonos crudos terminan de vestir estos grandes ventanales. Si lo que María José quería era un lugar donde sentirse a gusto y poder disfrutar de la compañía de sus perros, Deco Garden se lo ha proporcionado. Un aparador de herencia familiar ha marcado el estilo de este salón. Lourdes quería mantener este mueble de más de 100 años de antigüedad, por lo que lo tuve claro desde el principio. El estilo rústico marcaría la estancia. Manteniendo en algunas zonas el color original y combinándolo con un mora y un marrón natural, hemos conseguido un ambiente cálido y elegante. Por la disposición de los muebles hemos creado dos zonas diferenciadas. Junto al ventanal hemos colocado una hermosa mesa de madera de teca con unas sillas realizadas con fibras naturales. La zona de esta arla presidía un conjunto de antiguos y deteriorados sofás. En su lugar se ha colocado un sofá triplaza abatible en color beige. Completa esta zona un mueble rústico ubicado entre dos columnas. El amplio ventanal lo hemos vestido con un visillo adornado con sutiles motivos naturales y unos cortinones de color tostado que se funden con el color de las paredes. Un hermoso espejo con un majestuoso marco de estilo barroco impregna carácter a la entrada del salón, a la vez que proporciona elegancia y transmite sensación de amplitud. Las lámparas de madera emitían una luz tenue y lúgubre. En su lugar lucen unas hermosas lámparas de araña adornadas con unas pantallas de color beige. Lo que hemos conseguido con esta transformación es un ambiente cargado de estilo y diseño donde la madera es la verdadera protagonista. Un amplio salón pintado en color blanco y decorado con piezas de segunda mano. Eso es lo que nos hemos encontrado en la Casa de Jesús. Lo primero que hemos hecho ha sido pintar las paredes de la estancia. Una pared más tostada, otra más clara. El segundo paso ha sido delimitar la zona de comedor de la zona de estar. La provisional mesa rectangular de comedor ha sido sustituida por una hermosa mesa redonda con cuatro sillas. La superficie de la mesa es la zona del comedor que debe recibir mayor cantidad de luz. Para conseguirlo nada mejor que colocar una lámpara central que además de iluminar constituye un importante elemento decorativo. Un cuadro de formas zoométricas con aire retro completa esta zona. Todo un guiño a la década de los 60 y 70 que por sus calidades decorativas nunca pasa de moda. La pared principal de la zona de estar antes se presentaba desnuda y sin zonas de almacenaje. Ahora un mueble en tonos bengue con cristales naranjas preside este espacio. Frente a él un versátil y cómodo sofá con cheslón. Una acertada colocación del mobiliario y una clara delimitación de las zonas facilita siempre el uso de las estancias. En el programa de hoy hemos mostrado una solución para revestir paredes con humedades. La sala de Paul presentaba este aspecto. Ahora unas piezas de sisal tapan las antiestéticas manchas y crean un original y acogedor friso. Las fibras naturales también las encontramos en estos textos dispuestos a modo de originales lámparas. Hemos realizado una canaleta bordeando el techo y hemos colocado unos enchufes. De esta manera podemos suspender las lámparas a diferentes alturas sin recurrir a grandes y costosas obras. Bases, marrones, tostados... Para decorar esta sala hemos utilizado los colores de la tierra, una gama cromática que nunca falla si lo que pretendemos es crear un ambiente cálido y agradable. En DecoGarden nos gusta reciclar, reutilizar, reinventar... A estas viejas maletas les hemos dado un uso inesperado y totalmente diferente a la habitual. Con ellas hemos creado unos originales armaditos donde poder exponer cristalería, porcelana... En este sofá, Paul podrá descansar de sus largas horas hirviendo vino en su bodeguilla. Al lado hemos colocado un puff multiusos que en ocasiones puede actuar de reposapiés, de asiento extra para invitados o de mesa de centro improvisada. La fría baldosa la hemos cubierto con esta alfombra de fibras que prolonga ese ambiente natural que hemos creado. Os esperamos la semana que viene. Hasta entonces. Para transformar este salón, lo primero que hemos hecho ha sido cambiar el color de las paredes. El bombón y el bisón han sustituido al gris inicial. Las puertas deterioradas por el uso y por el sol también han tomado un aspecto totalmente diferente tras aplicar un esmalte en color marfil. La televisión, antes colocada sobre una sencilla mesa, ahora se sitúa sobre un mueble de melamina que imita el nogal y con puertas en color blanco. Iluminar correctamente una estancia también es decorar. Una lámpara con forma de seta y la antigua lámpara de araña, ahora con pantallas negras, aportan luz y calidez al salón de Martina. Calor y color proporcionan la alfombra en tonos marrones y tostados. Colores que combinan perfectamente con el mural de piezas de aire retro sobre las que se han colocado fotos familiares. De esta manera hemos ocultado el enorme espejo que presidía la estancia. El desnudo ventanal luce ahora un aspecto totalmente nuevo con unos estores y unas plantas que se pueden ver desde el interior. Se ha rescatado alguna pieza de la antigua sala, reubicando las baldas y manteniendo la mesa de comedor, las sillas y el sofá, hemos conseguido una estancia diferente, renovada y muy actual.